...un gran ejercicio de hipocresía protagonizado por el Partido Popular y el Partido Socialista que incluso han sacado a pasear a Aznar y a Felipe González, al Aznar de la guerra y al Felipe González de la guerra sucia y del Gal. Pura, pura hipocresía. Mientras acusan a la sociedad catalana de querer subvertir el orden constitucional español por nuestra voluntad de ser libres por la vía democrática, avalan impúdicamente a quienes, llamando a la violencia y provocando muertes, quieren subvertir el orden constitucional bolivariano. Porque es de hipócritas hablar de derechos humanos y negarse a recibir al Comité de Víctimas de la Guarimba y el golpe continuado, 43 muertes, 878 personas lesionadas, 6 de ellas a cargo de la policía. 6. Todas las víctimas de la violencia ejercida por civiles instigados por quienes no aceptaron el resultado electoral. Condenamos, pues, a quienes violentan la paz pública en contra de la mayoría ciudadana. Condenamos también a ustedes por instrumentalizar los derechos humanos. ¿Por qué esa preocupación no la mantienen respecto a China o a Arabia Saudí? Los republicanos catalanes comprometidos con la democracia afirmamos que un gobierno legítimo nacido en las urnas solo puede ser sustituido por la voluntad expresada en unas elecciones. Nunca, nunca por la fuerza. Y Maduro ganó las elecciones, aun cuando les duela o incluso les joda. ¡Gracias!